Bueno, buenos días. Sorry que tenemos un pequeño impas con la comunicación, pero ya estamos listos. Hoy día les voy a hablar de esta entidad que yo sé que tal vez no les parece demasiado atractiva, que es la endotropia adquirida comitante aguda. Y decidí hablar de eso porque ha habido como un aumento notable, que yo creo que no solo a nivel como de los reportes y todo, como que se sabe que ha aumentado, sino que también yo lo he vivido en los últimos cuatro años o tres años, que ha habido mucho más aparición de esta patología y por si acaso algún día se han enfrentado a ella o si les interesa el tema o si algún familiar o amigo les pregunta para que sepan cómo guiarlo de mejor manera. Vamos a hablar entonces de endotropia adquirida comitante aguda. Primero que nada, estamos hablando de una endotropia, una desviación hacia adentro de un ojo, que es adquirida, o sea, no existía antes y aparece normalmente en forma aguda. Y comitante, eso quiere decir, para los que no se recuerden, que tiene una medición más o menos similar, prácticamente igual en todas las posiciones de la mirada, arriba, abajo, al lado, al otro lado, en las posiciones, en todas las posiciones, a veces un poco peor de lejos que de cerca, pero en general es comitante, no se ve ningún déficit de ningún músculo, ninguna mirada en la cual no se puede mirar y tampoco cambia cuando se fija con un ojo o con el otro. Eso para hacer la diferencia con la parálisis, por ejemplo, de sexto par, que es uno de los estrabismos agudos que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es per se un estrabismo incomitante, porque hay un déficit de una aducción, hay una desviación secundaria que quiere decir que cuando se fija con un ojo, la desviación es mucho mayor que cuando se fija con el otro, y tiene movimientos sacádicos alterados, ya sea que son más lentos o que son flotantes, y hacen como una curva así, que es porque se debe solamente la excursión del ojo a la relajación del músculo contralateral. Y aquí podemos ver en un video para recordar cómo este paciente no logra mirar hacia la derecha con el ojo derecho, en forma completa, porque tiene una parálisis de sexto par. Este paciente va a tener tortícolis, cuando se le mide el estrabismo con el ojo derecho va a ser mucho más grande, es diferente que este otro cuadro. En este caso, es una aparición aguda de un estrabismo como el típico que uno podría estar acostumbrado a ver en niños principalmente, es un paciente que no tenía nada y que de repente empieza con diplotea, o se toca el ojo, o se cierra el ojo, o dice que ve dos mamás y es que es un niño, o tiene algunas manifestaciones, empieza a caer, o trata de tocar algo y toca otra cosa, tiene algunas manifestaciones de que está viendo doble, y aparece también la confusión, o sea, las cosas que no están al frente de la persona, la persona las ve como si sí las tuviera. Entonces, aquí tenemos bien, nosotros si estamos mirando con el punto que corresponde a la fobia, una imagen, por ejemplo, el corazón, y estamos mirando con otro punto de la tijera, al abrir los dos ojos se van a ver las dos cosas en el mismo lugar, lo cual quiere decir que el cerebro está como pesquisando que la imagen que no está al frente, si está al frente, porque la fobia va a estar enfocando a otra cosa. Vamos a partir con un caso, un paciente de 21 años, que refiere que hace tres meses de doble, esto ya pasó hace un tiempo, así que ya pasaron más de tres meses, comenzó el fin de semana de Semana Santa, o sea, él sabe exactamente cuándo partió, no tiene antecedentes oftalmológicos, más que un estigmatismo miópico, que no se había corregido hasta hace unos meses, estos últimos meses tenía un lente, pero obvio no lo usa tanto, y la huesa visual era 20-20 y 20-20 con corrección, igual a la ciclopiegia, que en el momento del examen estaba en lo que se puede ver ahí, menos 4 con menos 1 a 25 a 170 y menos 3 a 75 con menos 1 a 5 a 10. Los reflejos estaban normales, no tiene otros síntomas, la motilidad completa normal, al cobertés de cerca, presenta una endotropia de más 8 al cobertés simultáneo, aparentemente y estéticamente no se le nota nada, llega a 18 al cobertés alternante, para los que no recuerden, el cobertés simultáneo nos indica el pedazo del estrabismo que corresponde a la atropia, o sea, tiene una atropia pequeña sumada a una foria más grande, y de lejos más 25. Arriba, abajo, al lado y al otro lado, más 25 también, y no tiene que ir durante el día, o durante, en caso de que, por ejemplo, porque esté cansado, o porque pase mucho rato, o en la noche, o lo que sea. Entonces, la pregunta para el auditorio es, ¿esto es bueno o es malo? ¿Alguien quiere opinar si es bueno o es malo? ¿Le dicen vaya corriendo donde la doctora Royce, el doctor Sánchez, el doctor Johnson, o le dicen vaya corriendo a la urgencia, o le dicen tome hora cuando haya, lo más probable es que necesite lentes nomás? Bueno, la respuesta, obviamente, si no, no estaría acá, es que... Nadie dijo nada. Aparentemente, esto tendría que no ser muy bueno, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de esta entidad, que es la endotropia guba comitante, que tiene un 0,3% del estrabismo en los niños, por lo menos antes, generalmente tienen 5 años o más, y la mayoría está cerca de entre los 20 y 35 años, la mayoría de los pacientes. Generalmente son endotropias de ángulo más o menos significativo, grande, entre 20 y 40, muchas veces peor de lejos que es cerca, pero en las miradas arriba, abajo y a los lados es comitante, por definición. Tiene un inicio agudo, los pacientes saben cuándo partió, y se asocian a diplopia o confusión, o ciertas actitudes cuando son niños, que indican que algo pasó, porque a veces no son capaces como decir te veo doble, pero sí tienen como, están incómodos, se tapan el ojo, se empiezan a caer, pasa algo. Porque también están los pacientes con endotropias acomodativas, o ese tipo de cosas que la mamá de un día para otro se lo ve, y te dice, ah, no, desde ayer tiene, pero uno ve que el niño tiene 8 años y no ve doble, lee todas las letras, camina bien, no se queja, eso tan tan agudo no puede haber sido. Es no acomodativo, o sea, nos asocia a hipermetropías importantes y tienen potencial de fusión, porque han fusionado antes, y eso hace que tengan como una memoria en el cerebro de cómo era ver una sola imagen, y por lo tanto, en general, van a tener buen pronóstico si se tratan, y si es que no se deben a nada importante. Clásicamente se usaba la clasificación de Burien y Miller, que decía que había tres tipos de endotropia comitante aguda, que eran la de suan, que se produce pos-oclusión. Yo tuve una vez una pacientita que tuvo una herida con una mesa de terraza como sobre la ceja, y en la urgencia le hicieron una sucura, que sí, y por alguna razón le pusieron un parche que le tapaba no solo esa zona, sino que todo el ojo, cuando se le sacaban el parche, el ojo está en endotropia. La número dos es la de Franceschetti, que en general se asocia a una hipermetropía baja o una miopía baja, son de ángulo grande, no acomodativos y se asocian a estrés físico o emocional. Y la de Vilchovsky, que es asociada en general a miopías más o menos significativas, peor si no están corregidas, y hoy en día se ha agregado a eso la presencia de trabajo de cerca excesivo en los últimos tiempos. Pero hay otras causas, y entre ellos, como están ahí destacados, los tumores de fosa posterior y las malformaciones de Arnold Chiari, que son cosas que pueden tener repercusiones a nivel de la vida y la salud del paciente, y eso es lo que hace que tengamos que tener ojo con estos pacientes y no decirles, usted no tiene nada, o venga en tres meses, o tápese el ojo, póngase el 20 y vuelva a venir, sino que tenemos que estudiarlos un poco más. Otras de las cosas que se han agregado, que también son diagnóstico diferencial de la endotropia comitante aguda, son las endotropias comitantes agudas asociadas al trabajo de cerca, que en realidad podríamos meterlas en el grupo de Vilchovsky, porque se deben a la misma razón, que es un desbalance entre la acomodación y la convergencia. Y entre estos trabajos de cerca, principalmente hoy en día, tenemos que hablar un poquito del uso de los celulares. Está súper sabido y observado que el uso del celular se usa mucho más cerca que las otras actividades de cerca que las personas suelen hacer, como por ejemplo leer un libro, o tejer, o hacer otras cosas. Lo otro es la esclerosis múltiple, la miastenia gravis, que a veces no es tan evidente, hay que preguntar y buscar la fatigabilidad. Las parecias de sexto par, cuando son leves o recién están comenzando. La hipertensión intracraniana idiopática, también como sexto par, cuando recién está comenzando. El síndrome de monofijación o una endoforia con una microtropia que se descompensan, que esto no es algo tan poco común. La endoforia descompensada. La endotropia social miope, también en un inicio, en las primeras etapas. El Stagging Eye Syndrome, que en general también es peor de cerca que de lejos, los números son más pequeños y se trata de personas mayores, pero a veces se da en gente un poco más joven y también podría confundirse. ¿Qué sería la endotropia relacionada con la edad? Y todas las endotropias relacionadas con la miopía, ya sea las que son con endotropias más grandes, con endohipotropia, o las que son más parecidas a la endotropia relacionada con la edad, pero que se relacionan con la miopía un poco antes. Entonces tenemos que hacer la diferencia de estos cuadros para saber cuándo vamos a estar preocupados y cuándo no. Pero básicamente un paciente que tiene una endotropia aguda, aunque no tenga un déficit de ningún músculo, yo no puedo decir, ah, me quedo tranquilo, no tiene ninguna parálisis, con esto ya tengo tiempo para derivarlo. No. Hay que tener la alta sospecha de algo ominoso, en especial cuando hay, por ejemplo, recurrencia. O sea, un paciente que tiene una endotropia, ya de un tiempo, que se está quejando, que ve doble, se opera, queda bien, el primer día está bien, viene a las dos semanas, de nuevo endotropia. O viene al mes, de nuevo endotropia. Entonces, lo que no hay que hacer ahí es volver a medir al paciente, ver qué pasó, ir y volver a operarlo, volver a recurrir, sino que inmediatamente hay que poner el ojo y parar la cosa ahí y estudiarlo un poco más. Por supuesto, si está asociado a otros síntomas de tipo neurológico, como fatiga, amistad, los mareos, cefalea, debilidad, también hay que, la probabilidad de encontrar algo va a ser mayor. Pero de todas maneras, hoy en día, la conducta de regla es pedir siempre una resonancia nuclear magnética. Y en general, a pesar de que a veces, sobre todo en contexto hospitalario, pedimos escáner, en general, el escáner se puede perder de las lesiones que vamos a buscar, porque van a estar generalmente en la fosa posterior, la cual no tiene una buena visibilidad con el escáner. Por lo tanto, la indicación es siempre pedir una resonancia. Y dentro de lo que podemos encontrar están los tumores de fosa posterior, como por ejemplo el médulo blastoma, que es un tumor frecuente en los niños, que puede producir endotropia mediante dos mecanismos. Uno es asociado a la hipertensión intracraniana que produce, y esto va a producir un sexto par, que a menos que sea en etapas muy tempranas, en general va a ser el estrabismo incomitante que todos conocemos, con un déficit del movimiento del ojo en la aducción correspondiente. Y la otra opción es que tengan un estrabismo por disrupción de los mecanismos de fusión central. Y esos son los que nos van a dar una endotropia comitante aguda. Otra posibilidad diagnóstica relativamente frecuente es el astrocitoma, que es el tumor de la glía más frecuente en los niños. Se relaciona en el contexto con las neurofibromatosis. También va a haber que ir a buscarlo. Y lo otro que podemos encontrar es el amnorsiari, que es una malformación, para que recuerden, en el cual se deslizan las amígdalas cerebelosas y el contenido en general del cráneo a través del foramen magnum se empieza a herniar hacia abajo. Bloquea la circulación del líquido cetalorraquidio y va a producir también a la larga una hidrocefalia, pero en sus primeras etapas puede producir la endotropia comitante aguda. La endotropia comitante en las parecias pequeñas del sexto par se puede parecer a la endotropia comitante aguda, cosa que nos van a sugerir, que estamos hablando de una parecia, una parálisis, es que se describe una pequeña B, o sea, una desviación peor abajo que arriba, o una tendencia a abrir arriba, una tendencia a hacer mayor la desviación mirando de lejos, en general van a tener tortícoli, van a tener una posición en la cual logran funcionar, obviamente va a ser menos evidente que cuando hay ya un esclavismo más incomitante, y la desviación va a ser peor fijando con el ojo parético, o sea, va a medir, no sé, 12 si lo mido con los prismas en un ojo, y va a medir 25 si lo mido con los prismas en el otro. Eso al tiro tiene que dar la pista de que a pesar de que ese músculo probablemente está solo parético, y logra expulsionar hasta donde debe, lo está haciendo a costa de una de una inervación mucho mayor. Y al fondo de ojo, por supuesto, buscar siempre de maepapila, que es una de las posibilidades cuando se tiene una hipertensión intracraniana, es posible no encontrarla si todavía no se ha producido, pero si la encontramos, evidentemente nos va a orientar hacia ese lado, y de todas maneras, estos pacientes igual van a ir a imagen y a evaluación neurológica. Y fuera de pasado, las cosas como graves que podrían tener estos pacientes, que es difícil decirle a un paciente que se ve sano o bueno, que viene porque tiene una endotropia de 20 dioptrías, que puede tener un tumor en la cabeza o una malformación cerebral. Es difícil como indicarle a los pacientes y convencerlos de que tienen que ir a hacerse esta imagen sin hacer a la mamá o al mismo paciente entrar como en pánico por esta razón. Pero ya una vez resuelto eso y que le pedimos la imagen, vamos a hablar de otras causas más nuevas de endotropia comitante aguda, que a mí me parece que son importantes sobre todo por los tiempos que corren y toda la comunicación y el trabajo a distancia y todo lo que pasó durante la pandemia. Se ha visto asociación entre la endotropia comitante aguda o no tan aguda al uso de smartphones. Y aquí tenemos un gráfico que muestra desde la era como del inicio de los teléfonos inteligentes hasta el 2020 como los casos de endotropia comitante aguda fueron aumentando en el tiempo y aquí podemos ver que si separamos a los pacientes de acuerdo a la cantidad de celular que usan o teléfono inteligente que usan, porque no es cuando hablas así, sino que es cuando estás mirando la pantalla, podemos ver que a medida que ha pasado el tiempo, sobre todo en los pacientes que usan más celular que los que no usan tanto y el límite generalmente son como 5 horas al día, la endotropia comitante aguda ha aumentado en el grupo de los que usan el celular. Y hay muchas otras publicaciones, como con un ejemplo, para el que está lleno de publicaciones de endotropias asociadas al uso de dispositivos tipo celular o tablet y también de endotropias comitantes agudas durante la pandemia. Y en ese sentido fue que a mí me llamó la atención esto porque me llegaron como durante la pandemia como 5 casos de pacientes jóvenes, 21, 20, 19, niños más chicos, pero no tan chicos, como 13, con estrabismo de la nada, comitantes sin ningún antecedente de nada y que no necesitaban lentes y que no se asocian a hipermetropía y no es algo que uno haya estado acostumbrado. Son igual pocos casos como para dar una definición, pero cuando uno va a la literatura efectivamente, al parecer, se empezó a ver más. La mayoría de los pacientes con endotropia comitante aguda son jóvenes, miopes no corregidos, que usan celulares durante 5 horas diarias o más. Esto está sacado de un paper que sale ahí su referencia. Pero tenemos dos vallas acá que son, uno, que el estrés emocional, como vieron ahí, pertenece a una de las clasificaciones de la endotropia comitante aguda. El estrés emocional estuvo muy presente en la pandemia. Y también la miopía, que también se relaciona con el uso de celulares, sabemos, hoy en día y con el uso de la, o sea, con la falta de exposición a la luz. Y la miopía también se relaciona con la endotropia comitante aguda. Entonces, ahí uno tiende a pensar es la miopía y es el estrés emocional lo que ha producido esto o es directamente el uso de los celulares. Pero se ha visto que con la disminución del uso de celulares en un mes baja el ángulo de sus pacientes. Incluso algunos mejoran. Algunos pacientes mejoran con el uso de cicloplécticos, como incluso diluidos, por ejemplo, tropicamía diluida o ciclopentolato diluido. Y, en general, los pacientes que hacen endotropia aguda relacionada con el uso de los celulares son pacientes que usan el celular muy de cerca. Más de cerca que lo que usarían un libro o que harían cualquier otra actividad de cerca. Aquí quiero igual detenerme un segundo. Nosotros hace años, en realidad nosotros, la Denise, hizo un trabajo de el uso de dispositivos relacionados con estrabismo y ya tenía la idea de hecho ella misma en su propio hijo vio que el ojo se le empezaba a ir hacia afuera y al suspender las tablets y todo eso se mejoró. Pero en ese caso un estrabismo más hacia afuera que hacia adentro. Pero hace años ya que se viene como la idea de que pudiese ser que las pantallas de mano precipitaran como el desbalance y el desequilibrio de una situación que estaba compensada en forma justelis, por decirlo. Las pantallas de mano en general se miran más cerca que las actividades clásicas de cerca como leer, coser y escribir. Los rectos medios se ha visto en los estudios que están más cerca del limbo en pacientes con endotropia acomitante aguda más que en pacientes con, por ejemplo, exotropia intermitente. ¿Y por qué la comparación fue con eso? Es porque se mide esa distancia cuando se operan los pacientes. Entonces, a los pacientes sanos no se les fue a mirar aunque se podría con OCT pero no es tan preciso porque estamos hablando igual de menos de un milímetro o un milímetro de diferencia entre unos y otros. Se cree que es por un desbalance entre las fuerzas convergentes y divergentes también a una endoforia descompensada y hay estudios que demuestran que los estrabismos mejoran con el uso de tropicamida el 0,4%. Así que se podría una vez descartado algo más ominoso tratar con con cicloplejicos por tres meses. Todos los que en algún minuto hemos tratado de usar alguna gota que produzca algún efecto cicloplejico en los pacientes sabemos que la la compliance a estos pacientes no es buena y que a los pacientes no les gusta nada estar cicloplejados pero es algo que podría servir si lo logramos hacer y la gran mayoría de estos pacientes finalmente van a requerir cirugía o prismas para recuperar la fusión y en general como tienen una memoria de lo que es la sensorialidad normal excepto los que tuvieron siempre una microtropia van a recuperar con buen pronóstico la fusión y además tienen buen pronóstico de la estabilidad en el tiempo porque obviamente al tener buena sensorialidad eso es un es una atadura a que el ojo se quede donde uno lo puso y también a que se acerque o sea finalmente uno acerca los ojos y es la propia fusión la que va a lograr la orto 100% la cosa es que tenemos que esperar igual 6 meses para ver que estos pacientes estén estables que no esté cambiando este estrabismo lo cual puede ser bien incómodo para los pacientes porque ven doble se quejan pero igual se van acostumbrando al tiempo si uno lo maneja y los acompaña no les dice vengan en 6 meses sino que los ve primero con el estudio después de nuevo al mes y lo va viendo lo va midiendo y acompañando o lo puede poner un prisma de Fresnel en un lente si es que lo requieren los pacientes pueden lograr esperar el tiempo que tienen que esperar más del 80% van a requerir un tratamiento quirúrgico y intentar medidas conservadoras mientras tanto es una cosa que podría estar pensándose como una alternativa en general el plástico con la cirugía es bueno entonces dan como ganas de lograr la estabilidad y hacer la cirugía pero hay que esperar 6 meses para ver si está estable en general en pacientes ya mayores de 16 años 18 años a veces incluso 15 se puede hacer cirugía ajustable lo cual también va a aumentar mucho como la certeza de lo que uno hizo está bien y el tipo de cirugía en general dependiendo de las que son como más de lejos que de cerca hay algunos que prefieren hacer sobre todo si es poca cantidad la resección de un solo recto lateral igual que en la endotropia relacionada con la edad o se pueden hacer retrocesos rectos medios a veces cuando el ángulo ya es grande grande mayor de 50 o de 55 dioptrías mejor hacer 3 músculos o sea retroceso de los 2 medios más resección de un lateral y en general ojalá usar la técnica ajustable y los números para cuando se hace retroceso de medios en general son los números que se usan son un poquito pasaditos de lo de las tablas originales cuando hay esta diferencia entre lejos cerca se va a preferir hacer por ejemplo si uno tiene que hacer dos músculos una retro resección pero cuando no se produce eso o es peor de cerca que de lejos que también pudiese ocurrir un poquito porque son siempre diferencias chicas se puede hacer retroceso de los rectos medios aumentado un poquitito y lo importante es siempre pedir la resonancia nuclear magnética para quedarse tranquilo y no meter la pata y que el paciente llegue unos meses después con un diagnóstico de un tumor también ha pasado y conocemos ahí por ahí un par de casos de pacientes que se les pide el estudio de resonancia pero como se sienten bien se ven bien no tienen déficit de ningún movimiento a veces van al neurólogo que encuentra que no tiene nada no se hace el estudio de imágenes y finalmente vuelven en algún minuto o uno se entera por otros lados que tienen un tumor cerebral un tumor de fosa posterior importante pero por lo menos uno sabe que hizo lo que tenía que hacer y que les pidió la imagen si es un paciente que lleva que tuvo una endotropia comitante aguda que se produjo hace 5 años y ha estado todo ese tiempo porque se acostumbró suprimió lo que nosotros querábamos que se yo ahí como que la historia la historia del paciente los años nos dan la respuesta de la resonancia porque obviamente si hubiese tenido un tumor hubiese tenido algo neurológico ya habría avanzado a algo y ahí en esos casos uno podría no pedir estudios sobre todo si no hay signos neurológicos en ese momento y no ha pasado nada en todo el tiempo que ya lleva de evolución o sea de dos años para adelante uno podría pensar en no hacer ningún tipo de estudio ahora después de eso si se operan y recurren ahí sí que el estudio va sí o sí entonces el enfrentamiento del paciente de la endotropia aguda es primero que nada hacer una buena historia preguntar bien por diplopia confusión o todas las manifestaciones físicas de diplopia confusión porque a veces los pacientes no saben cómo expresarlo o cuando son niños tampoco lo refieren exactamente pero sí tienen otras actitudes como taparse el ojo cerrar un ojo que se marean o cosas así igual los niños aunque sean más grandes incluso los adultos jóvenes logran de repente la supresión a ratos pero cuando uno les pregunta bien ahí ellos saben que está como la segunda imagen pero aprenden cómo darle boleto como a una sola hacerle cicloplejia a los pacientes por si acaso fueran una endotropia acomodativa o para ver si es que tienen miopía cuánta miopía tienen efectivamente hacerles la motilidad buscar la B que nos va a sugerir que puede tener una hipertensión intracraniana o un sexo pari inicial hacer bien las funciones no solo fijarse hasta dónde llega el ojo sino cómo llega el ojo si llega con movimientos unas sacadas normales así rápidas o si es un movimiento medio penduloso medio débil evaluar la comitancia si es que con un ojo peor o da lo mismo con que ojo fije si hay historia de fatigabilidad o tosis si en el examen puedo sacar la fatigabilidad o tosis hablamos en otra oportunidad de casos de miastenia gravi y ahí les mostraba yo cómo se hace para en el examen físico buscar la fatigabilidad incluso uno puede mandar al neurólogo si tiene ciertas dudas para que se haga algún test ya el de tensilo no se hace pero alguna prueba con mestinón o alguna otra prueba para o pedir anticuerpos o una electromiografía o por último hacer el examen del hielo si es que uno logra ver esto en agudo para descartar la miastenia gravi que siempre puede estar presente en los diagnósticos diferenciales de cualquier estrabismo y estar también atento a otros síntomas o signos neurológicos que el paciente puede haber ido pasando por alto y no haberles prestado tanta atención en general la endotropia aguda no refractiva con diplopia que se produjo en un momento determinado tiene que preocuparnos aunque no haya incomitancia si hay hipermetropía significativa nos va a tranquilizar un poco de que esto probablemente sea benigno si hay una historia de oclusión ahí no va a ser sospechoso porque sabemos que esto se ha producido por el mecanismo de o sea por la oclusión misma que es la endotropia que vimos el tipo 1 de SWAN si hay cefalea nystagmus temblores mareos lo que sea obviamente mayor sospecha de que haya algo neurológico más importante una endotropia que recurre después del resultado inicial exitoso va a dar también una mayor sospecha ojo ahí y bueno el uso exagerado de los smartphones que creo que hoy en día es un una cosa estable en nuestra población yo creo que ya ni siquiera podemos dividir entre los que usan mucho y los que no usan mucho todos los que los que tenemos hijos como más adolescentes sabemos que en la generación de no sé 14 15 para abajo se produjo un cambio uno encontraba que los más grandes también usaban mucho pero el cambio es brutal bueno nosotros mismos nos podemos ver aquí todos conectados a esta reunión a través de pantalla si es que se van a usar pantalla siempre igual va a ser mejor usar un computador más de lejito así a lo presbita como yo más lejito que usarlo en un celular o en un tablet y en el caso que hay endoforia miopía no diplopia o poca diplopia o si la diplopia pasa cuando se ha puesto prismas pero aún está en en endotropia o si hay una historia de oclusión hay que quedarse más tranquilo porque todas estas cosas nos van a orientar a que probablemente este paciente tenía una microtropia o una endoforia antes y también recordar que incluso los pacientes que tenían una microtropia y que por ave o se descompensaron hicieron esta endotropia comitante aguda a pesar de que su sensorialidad no es perfecta es subperfecta pero algo de sensorialidad tienen y por lo tanto también en general es una situación estable en el tiempo que en la mayoría mayoría de los casos no suele descompensarse y por lo tanto si uno lo devuelve a su estado de microendotropia también debería ser estable en el tiempo y tener un buen pronóstico obviamente no va a recuperar la visión binocular completa que nunca tuvo pero sí volver a su punto de reposo o de equilibrio y al final de todo esto como yo empiezo a pensar que como que las abuelitas tenían razón porque al final leer con poca luz o estar con poca luz sí influía en la salud ocular ya sea directamente en la miopía e indirectamente en la aparición de endotropia y hace mal mirar el celular acá y cuando uno intuitivamente o la abuela dice pero no te lo pongas tan cerca y aléjate y le dicen a los niños uno antes le decía a los niños se acercan las cosas porque pueden y efectivamente se acercan las cosas porque pueden pero parece que no es tan bueno tener un trabajo tan de cerca por tanto rato porque aunque son finalmente pocos niños si comparamos con el universo de la gente que hace estas cosas que usa celulares y que se los pone aquí y todo son pocos pero cuando se produce es una complicación tienes que pasar varios meses con visión doble a los niños igual hay que cuando son niños chicos igual hay que parcharlo son una complicación de la vida tienes que pasar por una cirugía que al fin y al cabo igual entre operarse y no operarse mejor no operarse así que es algo que si podemos lo vamos a querer evitar muchas gracias muchas gracias gracias